Y ahora un momento de reflexión con el pastor Elías Santana. La palabra de Dios en el libro de Salmos, en el capítulo 11, en el verso 7 nos dice, Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Este salmo fue escrito en esos momentos difíciles cuando David se encontraba huyendo de la persecución del rey Saúl. Y hallándose fugitivo en el desierto de Sid, David se reanimó al recibir la inesperada visita de Jonatán, su amigo. Los dos conversaron libremente y allí ambos hicieron pacto delante de Jehová, como lo dice el primer libro de Samuel, capítulo 23, los versos 16 al 18. Después de esta visita, David entonces entonó este salmo precioso, que es el salmo 11. Se dice que María, reina de Escocia, recitó el salmo 11 de rodillas sobre el cadalso mientras aguardaba el momento de su ejecución. En la hora de la prueba, este salmo también puede expresar nuestra confianza en Dios. Hablando acerca de la justicia que presenta este salmo, David se sentía seguro en Dios. Él sabía que no había hecho nada. Él sabía que a Saúl él no lo había traicionado, no lo había engañado, no le había hecho mal. Pero tampoco se imaginaba por qué tanto odio hacia él, cuando él lo único que había hecho era defender a su pueblo del gigante Golia. Si hay personas que intentan y piensan mal contra ti, es bueno que tú sepas que Jehová es justo y ama la justicia. Y también hará justicia por aquellos que confiamos en él. Los justos no tienen razón para temer, pues pueden depositar su confianza en Dios. De este modo, David vuelve al pensamiento que había expresado en el verso 1. Y en la última parte del texto que ya hemos leído, nos dice, el hombre recto. En otras palabras, el hombre que ama la justicia. Aquellos que amamos la justicia, veremos, esta es una promesa, mi hermano, veremos el rostro de Dios. Ante la presencia de Dios, solo los piadosos, los creyentes, los que amamos la justicia, veremos a Dios. Y esto se repite en varias partes de la Biblia, como Salmos 4, 6, también 1 Juan 3, 2 y Apocalipsis 22, 4. La esperanza de que al fin disfrutaría de la comunión con Dios en el cielo, sostiene la fe de aquellos que amamos. Que bueno es saber que la injusticia a nadie beneficia. Que bueno es saber que la gente beneficia.